Me gustaría hablaros de ciertos ensayos que nosotros hemos hecho en bastantes fincas de lechuga. El nombre de la finca era Riscal, luego también estaba la finca Renault y la finca La Vía. El propietario era Peregrín, la humedad relativa está en torno al 60%, la temperatura no la encontramos en 16 grados centígrados y la lechuga que teníamos era estilo Izebel. Nosotros cuando llegamos allí el principal problema que tenían es que en la mayoría de las fincas que he nombrado antes la conductividad eléctrica era muy elevada, estamos hablando de superior a 3 en ciertas de ellas, en un par de ellas y entonces ese era su principal problema porque esta conductividad eléctrica lo que hacía era bloquear otros cationes que nosotros tenemos que dificultaba la absorción de estos cationes, esta salinidad. El sodio lo que estaba haciendo era bloqueando, por ejemplo, el calcio, el magnesio y también el potasio. Entonces, la planta no se desarrollaba correctamente, teníamos ciertas fisiopatías y no tendíamos a tener un producto, bueno, un producto de buena calidad. Los tratamientos que nosotros hicimos en esta finca, lo que nosotros intentamos hacer fue mejorar el suelo que teníamos, debido a los bloqueos que teníamos por regar con agua de mala calidad, con una conductividad muy alta, entonces nosotros lo que queríamos hacer propusimos a un búfalo una dosis de 5 a 10 litros por hectárea, ¿para qué? Porque nosotros sabíamos que teníamos bastantes nutrientes, como he comentado antes, bastantes cationes bloqueados por el sodio y lo que queríamos hacer era facilitar la absorción de estos nutrientes a la lechuga, ¿vale? Lo que queríamos hacer era evitar este tipo de bloqueos y para ello con búfalo, como sabíamos que además tiene una capacidad complejante y vamos a conseguirlo. Además, nosotros nos movemos en contenido de materia orgánica alrededor del 1%. Estamos hablando que lo ideal sería, como tenemos aquí mostrado, del 2,5 al 3. Entonces, nosotros sabemos que con búfalo lo que vamos a hacer es mejorar estas condiciones en el suelo. Así que una de nuestras opciones fue búfalo. Otra de ellas fue non-sal. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando antes. Sabíamos que teníamos problemas de conductividad eléctrica elevada. Me gustaría deciros algo que viene aquí, que esto es muy importante. Que por término medio, a partir de una conductividad eléctrica en el extracto saturado de 1,3-17 metros, se produce una pérdida de productividad del 13% por unidad. Y nosotros estábamos en cercano a 3. O sea que estábamos perdiendo bastante, cerca de un 26% de producción. Por eso nosotros entramos con non-sal. ¿Por qué? Porque lo que pretendíamos es, como sabíamos que teníamos exceso de sal, una conductividad eléctrica muy alta y el sodio estaba bloqueando el resto de cationes, lo que quisimos hacer es con non-sal es capturar este sodio y lisiviarlo a zonas más profundas, donde la raíz no tuviese problemas con este tipo de timento, el sodio. ¿Cómo lo hicimos con non-sal? Además sabemos que la raíz que tiene la lechuga, como he comentado antes, no es muy profunda, así que lisiviarlo no iba a ser un problema muy grande. y entonces la verdad que non-sal fue un gran aliado para nosotros.